Mi carácter de interventor de esta unidad regional 2, quien les habla, Comisario General Retirado Víctor Videla, tiene el agrado de dirigirse a toda la sociedad por vuestro digno intermedio, a fin de hacerle llegar mi más sincero saludo y prometerle, no es cierto, redoblar el esfuerzo en bien de la seguridad de nuestra ciudad. Tenemos buenas perspectivas por cuanto pronto veremos ampliar los recursos humanos, como así también la movilidad. Esto es una realidad, no es una promesa. Esperamos nosotros los primeros días de enero, o más tarde a la primera quincena, ya contar con movilidad nueva, que están llegando en este momento a la ciudad de San Luis. Esas son más que promesas, son una realidad. Y reitero nuevamente, deseo un feliz año nuevo para toda la comunidad de Villa Mercedes.